Semana Santa Semana Viva Jesús nos vuelve Nos da la vida Suenan las bandas de música Por las calles de la ciudad Suenan a ritmo de tambor Y sus sonidos llegan a Dios Suenan saetas en los balcones El silencio se hace de inmediato Se ve llegar la imagen querida Del que por nosotros entregó Su vida Semana Santa Semana Viva Jesús nos vuelve Nos da la vida La calle huele a incienso y cera Ojos que lloran lágrimas bellas Las emociones siguen su curso Los corazones laten su pulso El sol alumbra aunque haya nubes Y las estrellas Y las estrellas Reducen tanto La madre dulce Madre María Llora su hijo Que están matando Suenan las bandas de música Por las calles de la ciudad Suenan ritmo de tambor Y sus sonidos llegan a Dios Semana Santa Semana Viva Jesús no vuelve Nos da la vida El sol alumbra 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 El sol